¿Ustedes sabían que a la compañía de la manzanita se le ocurrió retar a Tesla diciéndole que iban a construir un automóvil eléctrico el cual no han terminado ni han sacado? Tesla respondió a este reto lanzando un montón de satélites al espacio y creando un internet diferente que se llama Starlink y este me sacaron su teléfono que se llama The Python y yo pienso que es una de las más grandes cachetadas a la industria de los teléfonos celulares porque se han dado cuenta que ahorita todos los teléfonos ya ni siquiera les están poniendo el cargador ni nada y estaba leyendo ahorita las especificaciones y ese teléfono lo primero que acaban de decir es que ni siquiera va a necesitar un cargador estoy buscando más sobre las especificaciones del teléfono pero ya con el hecho de tener internet de la Starlink una cachetada grande Apple ganó la guerra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!